Tal como lo anunció en campaña el alcalde Barranca Bermeja, Jonathan Vázquez, amplió la oferta de becas educativas en este 2024 con la firma del convenio que permite a través de la Universidad Cooperativa de Colombia ofrecer este beneficio en sus programas. Por primera vez en la historia de Barranca Bermeja, la Universidad Cooperativa de Colombia va a tener un programa de becas con la alcaldía distrital. Lo único que tienen que hacer para acceder a estas 100 becas es inscribirse normalmente en la universidad y adicionalmente acceder al link www.barrancabermeja.gov.co y registrarse como aspirante para estas becas. Programas como Derecho, Psicología, Contaduría Pública, entre otros podrán postularse en los jóvenes que estén interesados en estudiar una de esas carreras y acceder a la beca que otorga la alcaldía distrital. Son 25 becas para Derecho, 25 para Contaduría, 25 para Psicología y 25 para Ingeniería Industrial. Esperamos que estas becas les sirvan para cambiar sus vidas, para cumplir sus sueños y esperamos que en estos años podamos llegar a muchos más jóvenes. Los requisitos que deben cumplir esos jóvenes son los siguientes, acta de grado y diploma de bachiller, certificar los resultados de las pruebas IFES o SABER-11, cumplir con los requisitos de ingreso establecidos por la Universidad Cooperativa de Colombia, certificar el CISBEN tipo 4 sonificado en Barranca Bermeja hasta la categoría C-18, no estar estudiando otro programa de educación superior. Recuerde que hasta el 4 de febrero tienen plazo para realizar las inscripciones a través de la página web www.barrancabermeja.gov.co slash becas slash